Fragmentos de dos canciones, una de su autoría, Intimo Nido, y una reconocidísima serenata con ritmo de ragido doble de Emiliano R. Fernández. Y se va a sumar al esquema de apoyo musical para el lucimiento de Oscar Benito, Antonio Torales con la flauta, que es un instrumento que le da un ropaje folclórico a las orquestas inspiradas en aquellas orquestas de principios del siglo. Y la flauta de Tacuapí, que es la que vamos a escuchar ahora con Antonio Torales para el canto de Oscar Benito. Me encanta, me encanta. Vamos a los temas entonces. Intimo Nido de Oscar Benito, Despierta mi Angelina, de Emiliano R. Fernández. Déjame cantarte, pues quiero brindarte mi canción que quieres, tan solo contarte en solo un instante lo que por ti siento. Mírame a los ojos, quiero que descubras mi secreto amor. Hoy aquí te traigo en la serenata un canto de amor. Es porque tus manos reclaman las mías, mis brazos, tu cuerpo, mi fe, tu alegría. Mi voz, tus oídos, mi alma, que hagamos muy pronto en la vida. Un íntimo Nido. Es porque tus manos reclaman las mías, mis brazos, tu cuerpo, mi fe, tu alegría. Mi voz, tus oídos, mi alma, que hagamos muy pronto en la vida. Un íntimo Nido. Mi voz, tus oídos, mi alma, que hagamos muy pronto en la vida. La velina y llorúpe, puraje y música, pupe, ne mombaxe tu pasión. Despierta mi angelina, palomita mensajera, serajata conderera, misomime, añongatú. La velina y llorúpe, puraje y música, pupe, ne mombaxe, tu alegría. La velina y llorúpe, puraje y música, pupe, ne mombaxe tu pasión. Gracias.